Hola, gracias por estar con nosotros en este espacio informativo. Noticias internacionales de hoy. La hora ha llegado y lo que se temía va en curso. Y es que el miedo a que Alemania y Europa se queden sin gas, ese temor es bastante grande. Entre los gobernantes del bloque que piden a grito soluciones para el desastre que ha ocasionado las sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos al gas ruso. Mientras que algunos líderes del bloque insisten en que fue Vladimir Putin el causante de esta situación y que ha acogido el tema del gas y el petróleo como una arma política, desde el Kremlin han sido enfáticos en las últimas horas que el único culpable de que se haya cortado el gas a los europeos por el Nord Stream 1 es Occidente por las sanciones impuestas. La Unión Europea, según Rusia, es la causante de la suspensión del suministro del gas y el país eslavo se vio obligado a realizar la labor de mantenimiento de la central gasífera ante los suscitados problemas con el regreso de las turbinas tras ser reparadas en Canadá. El corte en el suministro durarán desde hoy y tres días. Esto tiene con los pelos de punta a muchos en el continente europeo. Y es que Rusia se cansó de los vaivenes y argumentos burlescos de parte de Alemania y Canadá para que le fueran de vuelta las turbinas para poder operar al 100% y decidió optar por realizar su propia intervención y mantenimiento al Nord Stream y cerrarle así el grifo a los europeos de manera temporal. Este apagón es visto por expertos y analistas internacionales como el resultado que puede ser mucho más contraproducente si se continúan las sanciones contra Rusia por su guerra contra Ucrania y Putin decide ponerle punto final presionando al bloque comunitario a un corte irreversible en los suministros para toda la Unión Europea. En las últimas horas, el mismo portavoz del presidente de Rusia, Dmitry Peskov, dijo que las propias sanciones europeas han llevado al corte del suministro del Nord Stream y que tal París, el tiro en el pie, se lo está dando la misma Unión Europea que sigue las directrices del norte con el objetivo de ejecutar algún daño a los ingresos de Rusia y afectar la economía. Pero el efecto ha sido adverso. Además, desde el Kremlin expresan que ahora se ve el doble rasero de las restricciones porque las empresas estadounidenses se saltan sus propias sanciones, obviando las órdenes del inquilino de la Casa Blanca. Este informe da cuenta que las entidades que buscan comerciar con los rusos no lo hacen directamente con Rusia sino que lo hacen a través de Turquía para evitar que sean sancionados por el establishment de Norteamérica. Por lo menos, esta es la información que ha sido entregada en las últimas horas por el diario turco Jenny Safak que fue publicado este martes. Según la reseña periodística, dice que las empresas estadounidenses que suspendieron sus actividades en Rusia o salieron por completo del mercado debido al conflicto en Ucrania buscando maneras para continuar haciendo negocios en el país a través de Turquía. De esta manera, tratando de eludir las sanciones occidentales impuestas contra Moscú. Las compañías de Estados Unidos proponen a sus contrapartes turcas llevar negocios en conjunto a cambio de una determinada comisión. Todo indica que lo hacen de la siguiente forma. Dicen que para llevar productos rusos a Estados Unidos, dichas empresas utilizan una ruta que pasa por Turquía y Emiratos Árabes Unidos y han movilizado sus sucursales a las zonas francas de Dubái en un intento de cubrir sus pérdidas tras el cese de sus operaciones en Rusia, destaca el medio. Los artículos que gozan de la mayor demanda son los productos de acuicultura, petroquímicos, combustible, minerales, metales, piedras preciosas, cereales, hierro, acero, fertilizantes y bebidas alcohólicas, entre otros. La semana pasada, Jenny Safak comunicó que Washington amenazó las empresas turcas del sector inmobiliario, tratando de obligarlas a no tener relaciones comerciales con Rusia ante los temores de Occidente sobre la ampliación de la cooperación económica entre Moscú y Ankara, amenazando con imponer sanciones contra empresarios turcos que hacen negociaciones con organizaciones rusas. El problema del corte del gas, que por ahora es por tres días y que en este momento tiene pasando saliva a los alemanes allí, temen que pueda ser un cierre total de Rusia para Europa como arma de presión para desmontar las sanciones. Esta situación tiene padeciendo a sus propios ciudadanos que ven como a falta de los suministros sus facturas siguen aumentando y podrían entrar en un dilema bastante fuerte en la época del invierno o sacar dinero para la comida o pagar las facturas de la calefacción. Todo porque detrás de los paquetes de sanciones de la Unión Europea a Rusia, la inflación se ha disparado en todo el continente y en el mundo. Lo peor, sin signos de tener una mejoría pronto. Desde Estados Unidos han dicho que ellos son la solución, porque pueden suministrar al continente todo el gas licuado que necesita el bloque. Aunque todavía no hay concertación, pues es de acotar que el transporte del gas licuado desde Estados Unidos a Europa le saldría un 40% mucho más caro a los ciudadanos europeos. Por ende, agravaría la crisis económica en los hogares aún más de lo que está. De hecho, la situación habla por sí sola. Esto, lo que se viene presentando de que Estados Unidos ahora sea el proveedor de la zona europea, lo venía buscando el norte. Apartar a Gazprom de su mina de oro, y ya se venía preparando para buscarle el mercado a los europeos al GNL de Estados Unidos. Pero se encontró con un gran rival que ha sido Gazprom de Rusia, que a diferencia de lo que propone Estados Unidos de vender el gas licuado más caro, Rusia tiene toda la infraestructura para despacharlo a todo el continente, excesivamente mucho más barato que el norteamericano. Y para buscar el apalancamiento de este producto, desde el norte se ha venido incluso poniendo sanciones al Nord Stream 2, que es el monstruo gasífero de Rusia y que desde Occidente pusieron todas las trabas del mundo y no lo dejaron prosperar. Porque definitivamente enterraría las aspiraciones de Biden por tener el chance de competir con Gazprom y quitarle el mercado europeo. Pero irónicamente, los líderes de la Unión Europea no están estimando la situación tan complicada que se viene. Por el tema de las pocas reservas con las que se cuentan en el bloque, y afrontar la época invernal y las posibles soluciones, no tienen sentido de optimismo entre los que apoyan la iniciativa. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recientemente ha dicho «Nuestra libertad tiene un precio» y dice que cuando hay que defender la libertad, todo tiene un costo y hay que hacer los sacrificios necesarios o al menos superar las batallas que se deben de librar. Desde España, la ministra de la Defensa, Margarita Robles, ha dicho en las últimas horas que todos sabemos que va a ser un invierno largo con restricciones energéticas y con temperaturas muy bajas. La presidenta de la Comisión Europea ha dicho que si las cosas se ponen peor, entonces hay que estar preparados. El canciller alemán Olaf Scholz, que tiene una turbulencia política en su país por el tema del gas, ha dicho que todos sabemos que estos tiempos son serios, que nos van a agotar mucho tanto en este invierno como el próximo año. Desde el Reino Unido han dicho que la tarea del nuevo primer ministro será que se hagan por las personas cosas para mitigar los costos del invierno caro que se avecina. Desde Bélgica han dicho que se vienen tiempos difíciles. Los próximos inviernos serán difíciles esperando lo mejor mientras nos preparamos para lo peor. Suena masoquista, aún sabiendo que tiene en sus manos el continente europeo la decisión de que esto no pase. Dicen los expertos, que también vaticinan que las sanciones contra Rusia fue una sabia jugada del norte que va allanando su camino para ser el principal proveedor de gas licuado para Europa, con su intención de aislar a Rusia del mercado gasístico. Visión que no comparte Hungría, que hace todos los esfuerzos con Rusia para que siga siendo su proveedor. Incluso aumentando sus compras en el invierno, igual maniobra la está haciendo Turquía. Mientras que los otros 27 países del bloque tendrán que batallar y luchar con los precios altos, con la inflación y la incertidumbre de que si será la solución real y tendrá la capacidad para llevar los suministros a Europa por parte de Estados Unidos. Definitivamente afectando seriamente el bolsillo de los consumidores. Por las sanciones a Rusia, los eslavos han aumentado los precios de los suministros y han obtenido ganancias récords en los últimos meses desde que se inició la guerra ruso-ucraniana. Y aún así, si Rusia perdiera el mercado europeo, que de hecho tal parece es donde llegarán las decisiones de las sanciones, no le afectará porque las dos potencias, China e India, le comprarán todo el gas y crudo que decida Rusia venderles. Eso sí, le venderá a precios que beneficien a ambas partes. Incluso puede dejarlo a un precio mucho menor que el actual si así lo decidiera el oso en el Kremlin, pues lo puede hacer teniendo en cuenta el informe del gigante ruso Gazprom, que ha dicho que pese a la demanda baja del producto en Europa, el ingreso de este año por ventas en gas y petróleo será muchísimo mejor que las presentadas el año anterior. Y este dato es interesante porque catapulta a la federación como la potencia energética del mundo. Según las directivas de Gazprom, Rusia posee reservas de gas por los próximos 100 años. Para expertos, las reservas de Estados Unidos pudieran tener un revés y obligatoriamente llegar el momento en que tendrán que negociar con los rusos. Las restricciones y las sanciones contra Rusia han fortalecido, aunque no parezca, la unión de dos grandes y un tercero que va de la mano aprovechando la situación geopolítica. Rusia, China y la India. Según un artículo publicado por el diario Handelsblatt en Alemania, dice que el país que dirige el canciller Olaf Scholz se encuentra en una situación bastante tensa a nivel político y de paso con el bloque europeo, incluso de llegarse a tomar autonomía Scholz para desvincular el precio del gas y la electricidad de las sanciones, para evitar una subida de los precios y que pueda ser peor el remedio que la enfermedad. Incluso, el mismo canciller expresó que las decisiones ahora se tomarán por mayoría y no, como se hacía anteriormente, por unanimidad, como lo planteaba los principios del bloque comunitario. Y la falta de soluciones para los suministros del gas en Europa los tiene corriendo y sin establecer aún las soluciones reales a la crisis, mientras que una posible solución la tiene en las manos el bloque. Rebajar las sanciones y acceder a los permisos para operar en Nord Stream 2, pues esta fue una de las peticiones que le habrían hecho al canciller Olaf Scholz desde la vicepresidencia del Bundestag para mitigar la crisis que se avecina. Pero tal parece, Olaf Scholz no puede desobedecer las órdenes de su jefe y prefiere continuar adelante a pesar de que las restricciones contra Rusia pudieran derivar en la peor crisis energética para los alemanes. Igual panorama se avecina para el Reino Unido, que es uno de los mayores protectores de las sanciones, y que según estadísticas del regulador de energía del Reino Unido, el próximo otoño y tal como van las cosas, los precios de la energía subirían hasta un 80%, sin mostrar una luz aclaratoria para una solución a esta problemática, desenlazada también con la crisis geopolítica que se vive en la actualidad, lo que se traduce en que las sanciones impuestas al Kremlin por la invasión a Ucrania han salido muy mal, incluso con un efecto muy desastroso y devastador para las economías del bloque, desnudando la hipocresía reinante en los gobiernos europeos y en el norte, llevando a un abismo económico a las economías de la zona euro. Las personas en Europa se están dando cuenta que la crisis que se avecina es dura y que no hay suficiente capacidad para enfrentarla con las reservas que se cuentan, y si en algún momento Rusia decide cerrar totalmente el grifo, las cosas se pudieran tornar peor para todos en el bloque, expresaron a los medios ciudadanos europeos. Y de paso, producto de las sanciones, Europa se tendrá que enfrentar a una crisis energética sin precedentes, de paso a una crisis geopolítica y social, pues el inconformismo es total con los gobiernos actuales del bloque de parte de sus ciudadanos. Según estadísticas oficiales, ahora la demanda que tiene Rusia sobre el contingente de la zona euro es del 40% y el resto se reparte entre Estados Unidos, Australia y Catar. Y si Rusia decide cerrarlo, Washington no tendría cómo solventar la crisis que se pudiera presentar, producto de la respuesta hipotética del oso a las sanciones occidentales. ¿Cuál sería la mejor estrategia que debería de implementar Europa para enfrentar la crisis energética con el invierno? Conseguirá Rusia ganar el juego estratégico y lograr suspender las sanciones por parte de Occidente para poder proveer el gas a toda la zona de Europa y evitar una crisis peor. ¿Creen que Estados Unidos pueda llenar la demanda de Europa a falta del gas ruso? Lo leemos en los comentarios y muchas gracias por su audiencia. Llegamos a la parte final. Los invitamos, si son nuevos, a suscribirse al canal, a activar la campanita roja de notificaciones. Si creen que este video tiene relevancia y les gustó, nos acompañan con la manito arriba. Nos sirve bastante para la cobertura del video. Un abrazo para todos y nos escuchamos en el próximo video.